También premiamos esta noche al Mejor Programa de Entretenimiento Autonómico. Y el premio al Mejor Programa de Entretenimiento Autonómico es para Oregón Televisión. Aquí tengo una lista con las cosas que usted puede ver en Oregón. ¿Qué pasa? Yo digo que qué pasa. ¡Que grito mucho! El antocho está frío. ¿Y qué parece gracioso eso? Y es para Oregón Televisión de Aragón Televisión. Buenas noches. Muchas gracias a la Academia por este premio que la verdad para nosotros es muy importante. Cada minuto en la programación de Aragón Televisión lo hacemos pensando en los aragoneses. En que se diviertan, se informen, se entretengan y al final se reconozcan en su cadena autonómica. Queremos compartir este premio con todos los compañeros que directa o indirectamente trabajan con nosotros en Aragón Televisión. Con todos. Bueno, yo solo quiero compartir el premio con todo el equipo de Aragón Televisión. Estamos aquí hoy solamente unos pocos. Nos encantaría que estuviéramos aquí todos juntos para poder celebrarlo. Pero mañana nos vemos en el Bermú, en Zaragoza. Este premio va para todos los oregoneses y oregonesas que nos ven, que nos siguen y que han hecho esto posible. Entre Alto Oregón. Gracias. Gracias.